4 minutos nos separan de las 9 de la mañana, momento de darle la bienvenida al Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. Hay muchos temas para conversar, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Arrancamos por el Tren Trump, se le parece hoy titular de diario El País, donde se afirma que se viene avanzando en el proyecto. El Ministerio de Transporte, ¿en qué tema de análisis está con respecto a esta iniciativa? La semana pasada estuve hablando con el ingeniero González, que es quien está coordinando un poco este tema, y me decía que la empresa había presentado unos informes complementarios que se habían pedido y que en el correo de esta semana o la que viene se iba a volver a hacer una convocatoria a los técnicos de las intendencias de Canelón y Montevideo para seguir trabajando. Es un proyecto que requiere una revisión técnica permanente porque, claro, es algo nuevo que se pretende instalar y que requiere también una fuerte articulación. Posteriormente a que se avance en lo que tiene que ver con la ubicación de las distintas terminales, en el recorrido final y todo lo demás, se pasaría a la etapa siguiente, que es la coordinación con las empresas de transporte colectivo, que nosotros aspiramos a que tengan un rol fundamental en caso de que prospere este proyecto. Y es allí donde va a haber que articular los lugares justamente de intercambio de pasajeros de distintos barrios hacia esas terminales que son un poco las receptoras del pasaje y la reducción de la movilidad de un ómnibus detrás del otro en lugares claves. ¿Hay una idea de la cantidad de expropiaciones que va a haber que hacer para este proyecto, Ministro? Mira, por lo que me han dicho, las expropiaciones no son tan importantes porque hay espacios que lo permitirían. De cualquier manera, yo he tratado sinceramente de meterme lo menos posible porque creo que en un año electoral el que el Ministro, que obviamente tiene una responsabilidad política, se meta demasiado quizás no le haga bien al proyecto como tal, porque se ha hablado tanto que si lo politizamos no sería bueno. Mi objetivo es que trabajen todos los técnicos y que tengamos un producto terminado para que la nueva administración, tanto nacional como departamental, tenga allí sí un proyecto bien estudiado y en caso de darle luz verde, se pueda generar un llamado a licitación. Bueno, pero lo puede manejar como una cocarda, ¿no? En la campaña, bueno. No, pero no lo voy a hacer porque yo creo que hay temas que se... Yo creo que todos los que estamos acá sabemos que debe ser más de 30 años que se habla de mejorar la movilidad de una zona complicada, Montevideo. Ustedes saben que cuando surgió el tema hubieron opiniones favorables, otras opiniones que no eran tan favorables, aunque no tenían el proyecto en sí para estudiar. Entonces optamos por esto, porque yo creo que en actividad de gobierno a veces hay cosas que con prudencia y dejando a los técnicos que trabajen, ayudamos a que esto pueda prosperar. Ministro, ¿hay dudas si es viable el proyecto? Y se lo consulta en base a lo que publica el diario El País, que la propia Secretaría de Estado pretende contratar una auditoría externa para analizar la viabilidad del proyecto. ¿Hay dudas que efectivamente esto pueda ser así? No, yo creo que un proyecto una vez que esté finalizado, que tenga una mirada externa de auditoría no está mal, por el contrario. ¿Por qué se contrata? ¿Para tener otra visión? Generalmente se hace, digo, y generalmente es saludable, ¿no? O sea, en el ferrocarril central, por ejemplo, estaba incluido en el propio pliego una auditoría externa previo al funcionamiento, porque nos da mayores garantías. Es algo innovador que para nosotros, ¿verdad? A nivel mundial se está dando y se hace muy habitual. Pero claro, digo, siempre es saludable tener todas las garantías, porque es algo que puede generar un impacto, a nuestro entender, muy favorable, pero que debe tenerse todas las precauciones para que nadie se haya afectado, porque de lo contrario, en el Uruguay estamos acostumbrados que cualquier cosita que no nos guste, se nos hace caer lo importante que es un proyecto de este tipo. Se ha resuelto ponerle el pie en el acelerador, pero estamos hablando de una obra que nos va a llevar no menos de tres años. Ah, sí, sí, sí. Yo lo dije el primer día, no sé, en algún momento acá. Digo, no es un tema que a este gobierno ni a este ministro le interese tener el galardón ni tener que ser el que lo licita ni el que lo inaugura. Digo, yo creo que hay políticas de Estado que van más allá de los gobiernos y esta es una de ellas. Ahora, las intendencias tanto de Montevideo como de Canelones han mencionado que prácticamente no ha habido diálogo, se presentó como una idea, pero no se ha avanzado en el proyecto, como que es difícil tomarlo en serio si no hay más información técnica. ¿Cómo viene el diálogo? Pero por eso mismo, digo, hubo un acercamiento primario donde participaron técnicos de relevancia de las dos intendencias, donde ellos allí también plantearon una serie de consultas que fueron trasladadas luego a la empresa que presenta la iniciativa privada y ahora ante la devolución de esas consultas empieza el trabajo un poco más en detalle. Es natural, pero digo, no se va a hacer nada que no tenga el aval de las intendencias que al fin y al cabo son las verdaderas beneficiarias. Lo que pasa es que a veces en esto de consultar a cada una de las patas de este proyecto, y en el caso de las intendencias, el propio Metediera mencionaba que ellos pretendían seguir adelante, por ejemplo, con el plan de obras y mejora de la movilidad en la zona de Llanatacio porque no tenían tanta información acerca de la viabilidad de este proyecto del Tren Trump. Por eso a veces nos quedamos como que el ministro señal y sostiene que sea informado, pero las intendencias dicen, nosotros sin tener mayores insumos tenemos que seguir adelante con presupuesto que vamos a ejecutar, la mejora de determinadas obras, por ejemplo, en ese punto. Digo, está bien y es razonable, yo fui intendente y puedo entenderlo, yo les he dicho a las dos intendencias, los proyectos que están planificados en un cuinqueño, háganlo, digo, si hay que modificar el recorrido, digo, se puede modificar, no hay nada que sea esto, sí o no, justamente es parte del diálogo. Generalmente un gobierno departamental cuando tiene una obra civil en una zona cercana al ferrocarril, yo estimo que estando allí en la iniciativa privada por lo menos se visualiza tratar de que la intervención que se haga no sea demasiado excesiva para no tener que luego modificarla. Tenemos el ejemplo de la ciclovía en 18 de julio, que se decía si se hace la ciclovía no se puede hacer el ferrocarril, yo creo que perfectamente se podían dar las dos soluciones, por eso no lo cuestioné para nada, al contrario, son cosas que para mí se pueden convivir. ¿Qué evaluación, a propósito, ya que la mordó brevemente, ¿qué evaluación ha hecho de la ciclovía en Montevideo como ministro? No, yo realmente en ese tema no te quiero decir que ha hecho una evaluación porque te estaría mintiendo, yo creo que todo lo que sirva para mejorar un problema en un gobierno departamental, si supongo, tiene que tener un respaldo técnico atrás, y no tengo los datos, pero si tuviera los datos, es un tema de autonomía departamental, y en eso yo, disculpame, pero no me gustaba cuando era intendente que se metieran con las autonomías, te puedo imaginar que siendo ministro no me iba a meter. Hablando de obras que seguramente no inaugure este gobierno, ¿va a ser autopista o va a ser vía rápida? Mira, posiblemente terminemos con una vía rápida. Ah, ¿sí? ¿Por qué se descarta la vía? Porque los trazados que me han planteado, que fueron casi 10 trazados distintos, uno a uno se estuvieron estudiando, y en todos ellos había alguna afectación, o ambiental, o social, y yo creo que acá mismo lo dijimos, nosotros no vamos a hacer una obra que da una solución, que pueda generar una afectación, sobre todo en lo ambiental o en lo social. Y en la medida de que en las audiencias públicas, en las notas que nos han acercado, nos plantean casos específicos donde ese trazado estaría afectando una zona de cuidado ambiental, o una zona de desarrollo urbanístico, por lo mismo que te dije antes, si una intendencia planificó el territorio, me parece que por buscar una solución no voy a estar afectando un desarrollo urbanístico. ¿Y entonces se va a encontrar la solución? No, no, estamos buscando alternativas sobre vías que tenemos ya construidas, donde hemos encontrado un ancho de faja importante que nos permita intervenir sobre eso. Estoy hablando específicamente de Ruta 101 y de la 8. Había afectación en Laguna del Cisne, ¿no? Claro, por eso digo, si nosotros hacíamos trazado a campo travieso, que obviamente eso, si uno lo mira en perspectiva de ejecución de obra civil, es lo ideal, porque al no tener nada, uno hace lo que entiende que debe hacer. Quizás la diferencia entre una autopista y una vía rápida es que la autopista, ustedes recordarán, que yo había dicho que tenía un ingreso y un final sin interferencia. Una vía rápida tiene alguna interferencia. Lo que vamos a intentar es que sean las menos posibles en lo que hace acceder en algún otro punto. Y agregar algún carril más. Claro, claro, claro. Tenemos que hacer carriles específicos para esa vía rápida. Por eso digo, si tenemos un ancho, la 8 tiene un ancho de faja pública interesante que nos permite ubicar una vía rápida y dejar vías secundarias o paralelas para el tránsito normal. ¿Y la 102? ¿Y la 102 tiene la posibilidad de hacer una mejora? La 101. 101, perdón. La 101 tiene la posibilidad de hacer una mejora que podría resolver dos temas. Uno, ustedes recordarán que al final de la administración anterior se hicieron muchas rotondas, creo que si mal no recuerdo son 11, y rotondas que a su vez no fue contemplado que si vos venías en doble vía eran rotondas para doble vehículo, sino que terminaban en embudos, porque terminaba siendo una vía sola en la rotonda. Eso hay que solucionarlo. La solución que tenemos es o expropiamos y hacemos rotonda más ancha, o aprovechamos la vía rápida para hacer intercambiadores a desnivel. Creo que vamos a ir por ese lado estos días. ¿En cada una de las 11 rotondas? Bueno, sí, yo creo que es un tema que no es complejo, porque vos resolvés los dos temas. Generás una circulación fluida, evitas riesgos de siniestros, y toda la circulación interna sigue conviviendo normalmente por las rotondas de abajo. El intercambiador de Parque del Plata, el intercambiador, algo similar. Pensaba en la de las piedras, por ejemplo. Vamos por ese lado, ¿eh? Pensaba en la de las piedras, algo similar a lo que ocurrió en las piedras, ¿no? También. También. Conta 5 y la ingresa. Sí, la UAM, puede ser, hay alternativa. Que no hay las 101 sobre las que tienen problemas. También estamos estudiando Avenidas Américas, que allí también tenemos zonas de fuerte demora como consecuencia de algunos cruces que están bastante complicados. ¿Qué van a hacer en Avenidas Américas? Bueno, porque si nosotros arrancamos con una política de intervención de este tipo, que estamos prácticamente convencidos, todo el equipo técnico que es la solución, más allá de la 101, se puede buscar también hacia Avenidas Américas soluciones similares de pasaje por encima. O sea, son decisiones que se tiene tomada. O sea, pasa la vía rápida y con... Lo de la vía rápida prácticamente sí. La intervención a hacer es lo que estamos definiendo. Y yo dije que este mes quería transmitirle a los vecinos y a las autoridades la definición. Y a partir de ahí, la aprobación de la iniciativa y empezar a ejecutar, o en forma total o parcial. ¿Cuándo podría comenzar la ejecución? Y bueno, yo aspiro a que por lo menos alguna intervención podamos hacer todavía en este periodo de gobierno. No sé si, obviamente, no voy a poder hacer toda esta obra, pero quizás donde demos alguna solución, empecemos a ejecutar algo, ya estamos mejorando. Donde hagamos algún intercambiador, ya es un paso importante, pero con un proyecto integral. ¿Costo de las obras, Ministro? ¿Cuánto se estima? Sobre todo en esta vía rápida con los pasos adentro. Bueno, eso lo vamos a tener más sobre el fin de mes porque es lo que están trabajando ahora. Al cambiarle a las empresas todo el proyecto, me van a traer, quedamos sí, que en esta primera quincena me traían el nuevo proyecto. Yo quería tener la segunda quincena en una reunión con la Intendencia, con los municipios y los vecinos. Y a partir de ahí vamos a tener algún número aproximado. No te quiero decir hoy un número porque son dos obras diferentes, ¿no? Este va a ser el principal mojón de su gestión al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas o la finalización y puesta en marcha del ferrocarril central. ¿Cuál visualiza usted que es el principal logro de este periodo de gobierno en el Ministerio de Transporte? Mirá, si vos me preguntás cuál es para mí el mayor logro, lo que creo que es revertir el fuerte déficit que tenía la red vial en todo el país. Teníamos un déficit enorme en obra pública, en kilómetros de rutas sobrecargados por vehículos, porque teníamos los mismos kilómetros hace 30 años y teníamos cuatro veces más de vehículos en las rutas. Y yo creo que todas las obras, si vos las mirás en un contexto general, van a ayudar a mejorar la movilidad y a dar una mejor seguridad vial. Pero si vos mirás en un contexto así amplio de todo el país, yo creo que hay una ruta que va a cambiar la realidad, que es la Ruta 6, que se va a inaugurar en agosto. Vamos a tener desde el Paso Hospital, allá pasando Vitradero, hasta Montevideo, toda la Ruta 6, que es una ruta de norte a sur, que va a permitir alivianar las 5, mejorar la conectividad, reducir distancias. Yo si la miro en un contexto general, creo que esa es de las rutas que va a generar un mayor impacto. La utilización del puente 329, que se había construido por allá por los años 90, el puente más grande del país y que no tenía conexión a ambos lados, es esta la Ruta 6. Yo creo que esa va a ser una ruta muy importante, como así también la duplicación de vías que estamos haciendo en los lugares donde ya se notaba una fuerte sobrecarga. Ruta 5, Ruta 8, 9, Ruta 1, que ahora se está empezando este año en un tramo más hacia Colonia. Parte de la 3. Bueno, la 3 que ya se concretó hasta San José y estamos arrancando en terceras vías al norte. Por eso digo, yo creo que revertir ese déficit que teníamos de la red vial, déficit, digo, ¿por qué? Porque había, a mi entender, un retraso de obras importantes cuando veíamos que el parque automotor crecía y siempre estábamos interviniendo de la misma manera sobre la misma ruta. Había que generar un impacto diferente, que creo que se está notando, por lo menos así nos hacen saber gente que uno ni conoce. Y ahora sí, llegó acá, llegó allá, falta todavía, ¿no? Ministro, ¿qué va a hacer con la seguridad de los pasos a nivel del tren de UPM, el tren central? El otro día, sentado en esa misma silla, Ruibal nos reconocía que había mucha preocupación por el tema de la seguridad en determinados pasajes, porque la gente ya había dejado de tener la costumbre de ver pasar el tren. ¿Qué se está pensando para eso? Bueno, estamos trabajando en el territorio, con talleres, en escuelas rurales, en todo el trazado del nuevo ferrocarril, tratando de hacer comprender a la gente que vuelve a funcionar el ferrocarril y que hay que tomar medidas de precaución que son importantes. Además, ahora a partir del día 10 empieza una campaña bien público en esa misma dirección. Y lo otro es, para mí lo más importante es haber convencido a la empresa que va a usar al comienzo el ferrocarril central, que es UPM, de la necesidad de hacer un transporte gradual en cuanto a la cantidad de ferrocarriles que van a ir pasando. No vamos a estar pasando de 0 a 7. Vamos a arrancar con un ferrocarril cargado y uno vacío, la publicidad por otro lado, las cosas que vamos viendo que hay que mejorar. Yo creo que es como todo, hay que empezar. Es lo mismo que va a pasar en la Ruta 6. Donde no había ruta, va a haber una ruta. Bueno, hay que tomar... ¿Cuándo empieza a funcionar efectivamente? Porque lo del otro día fue la inauguración y la puesta en marcha, entre comillas, ¿no? Porque todavía no empieza con esa regularidad. ¿Cuándo empezaría efectivamente? A ver, el otro día no fue ni siquiera una inauguración. Lo que hicimos el otro día fue un acto entre todos aquellos ministerios que habíamos trabajado, las empresas y todo, para ir a conocer el centro de control y recibir la primer tren con carga, a mitad de carga, que llegaba de punta a punta. Fue simplemente un monitoreo. Por eso hay una confusión allí, porque dijo de gente que me dice, no me avisaron para la inauguración, no estaba el presidente. No estaba el presidente, no estaban ninguno de los cuatro intendentes, no estaba Rosy, van a estar todos en la inauguración del 16 de este mes, que se va a hacer en Cardal, que obviamente tienen que estar todos, porque es un nuevo sistema de transporte que se vuelve a reactivar en Uruguay, que nadie puede estar ajeno, porque todos somos parte. Eso en materia de carga, ¿qué pasa con pasajeros? Que también era una demanda de los vecinos, por ejemplo, de ese eje por ruta 5, que durante muchísimos años, décadas, utilizaron el tren para venir a trabajar a Montevideo, por ejemplo. Yo creo que la construcción de esta obra ferroviaria moderna va a permitir que algún operador se interese en solicitar alguna línea de pasajeros. Y aspiro a que sí sea, ¿verdad? Yo creo que las posibilidades, sobre todo en los lugares donde hay más población, sobre todo en áreas metropolitanas, están ahí y no creo que en algún momento no aparezca... Pero se requeriría otro material rodante, que circule más rápido. Se mencionaba que para distancias largas no están... Yo creo que cualquier plan de negocio que tenga que ver vinculado a un transporte de pasajeros tiene que tener una certeza de que medianamente es equilibrado en su presupuesto. Y por eso yo me atrevo a decir que quizás los lugares más que visualizamos con mayor posibilidad son los que van hasta Las Piedras, Progreso, que tienen un volumen de pasaje importante y que pueden seducir que algún operador le presente al Estado uruguayo la posibilidad de circular por las vías. Además ahí tenemos todo ese tramo que es en doble vía. Entonces ahí podríamos... Llegar a esta Florida sería... Bueno, sería más difícil, pero no imposible. Yo creo que como todas las cosas quieren un comienzo. Lo que pasa es que de un día para el otro todo a la vez es imposible. Y no es fácil que un Estado pueda subsidiar dos tipos de transporte, ¿verdad? Hoy el Estado uruguayo está subsidiando el transporte de pasajeros colectivos fuertemente. Entonces yo creo que si el ferrocarril, por la posibilidad de poder transportar más cantidad de pasajeros en un solo viaje, tendría que ser un presupuesto equilibrado, cosa que no a todos nos cueste también un esfuerzo más en lo económico. Ministro, nos quedan pocos minutitos. La del Estribo, en 30 segundos. Dos. La primera, evaluación sobre el automatismo en los peajes. Y la otra, radares. ¿Está conforme con el funcionamiento? ¿Cómo vienen las multas? Bueno, lo de los peajes viene muy bien. El primero de abril cerramos Pando, que era el más grande, y está funcionando bien. Y ahora el primero de mayo se terminan los últimos dos, que es el de Mendoza y el de Soca. Que son los últimos dos que nos quedan. Eso viene bien. Con respecto a los radares, todavía en realidad, en cuanto a multas, no tenemos los números, porque pasan al subcibe, no sé por qué, pero se demora tanto, que todavía el Ministerio no tiene ninguna recaudación efectiva, que espero que se tenga ahora, como para saber qué comportamiento tuvo el conductor con respecto. Pero ha habido, por lo que me han dicho, sí tenemos datos de lo que fueron las sanciones, ¿verdad? No del cobro. Y las sanciones han venido disminuyendo como consecuencia que la gente se está acostumbrando. ¿Se solucionó, tanto para los peajes como para los radares, la cuestión de los extranjeros que llegan al país? Sí, es más, se hizo algún acuerdo, lo está haciendo la corporación con una empresa argentina para que ese monto no se pierda y se pueda cobrar o en un próximo ingreso o se pueda hacer efectivo a través del pago desde el mismo el extranjero. ¿Pero cómo se le notifica a la persona? Se le notifica, justamente por los datos de migraciones, se está articulando un sistema que permita que quede notificado y si no llegase a una notificación eficiente, tenemos siempre que el próximo ingreso al Uruguay queda cargado su vehículo con su deuda. Bien, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes.